Los reclamos que tenemos es que podamos acceder a uno de los servicios básicos como es la electricidad y el agua potable que acá no tenemos. Estamos conectados de manera clandestina y la verdad que estamos solicitando que, como podés verás también, que también solucione el tema de las calles. Estamos en una situación en la que no queremos estar y cada vecino está comprometido a cada uno poder hacer su monolito y poder pagar la electricidad como corresponde a cada vecino. Esa es la idea original, a lo que apuntamos es a eso, ¿verdad? Y la verdad que estar de esa manera, que los cables pasan por arriba de los techos, por ahí hay un sobrecalentamiento, que se calienten los cables, se puede producir un incendio, quizás en la noche, hay chicos que juegan, queremos evitar todo tipo de tragedias. El municipio está trabajando para ver cuál es la manera de poder solucionar, como el barrio no está categorizado como barrio, faltan las mensuras, no se le puede poner el monolito, así que se está buscando alternativas para poder solucionar el problema. El municipio se comprometió a establecer y hacer la calle pública, desde obras públicas se acercaron, el intendente ya está al tanto del tema y está tomando las medidas para poder llevar adelante una solución. También se está trabajando para ver si dentro de lo que es el programa RENAVAP se pueden solicitar los certificados de las familias con el fin de que se pueda obtener el monolito de luz para cada uno de los vecinos del barrio Lugia. Entre mañana o pasado, obras públicas se van a estar haciendo presente para poder abrir la calle y lo demás que se necesite.